¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Colección Worldwide. Pues bueno, como lo leyeron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el Funko de MTV Moon Person. Pero pues para entender este rollo, primero vamos a ver la historia de MTV. En esta historia vamos a hablar un poquito de este personaje, que más bien es una estatuilla. Así que pues vamos a la historia. MTV o Music Television es una cadena de televisión por cable. Originalmente fue establecida en Estados Unidos en 1981 por Warner Amex Satellite Entertainment, una empresa fusionada por Warner Communication y American Express. Pero en 1985 pasó a ser propiedad de Viacom. En sus inicios fue creado por el empresario y productor musical Robert Pittman, como un canal dedicado a videos musicales. Esto creó un nuevo concepto para la televisión, pues gracias a este formato los espectadores podían ver a los artistas, lo que era un gran cambio ante la radio. MTV comenzó una revolución en la industria musical, donde ya no solo se le daba un gran impulso a la música, sino que también se creaban nuevas estrellas, y se daba popularidad a la gente que salía en el canal. MTV inició sus transmisiones el 1 de agosto de 1981, con el video de la banda The Buggles, titulado Video Kill the Radio Star. En los 80's MTV se vio envuelta en una polémica, pues básicamente se le obligó a transmitir videos de gente afrodescendiente, pues en un principio solo pasaban música hecha por blancos. MTV excusó diciendo que no lo hacían por asuntos raciales, sino porque era lo que las personas sometían a votación. En esta misma década, MTV comenzó a utilizar la fotografía de la llegada del Apolo 11 a la luna, cambiando la bandera de Estados Unidos por la de MTV, haciendo referencia al impacto que MTV estaba causando en el mundo. Este astronauta con la bandera de MTV se convirtió en una figura deseada a partir de 1984, cuando se estrenaron los Video Music Awards, los cuales premiaban a los mejores videos musicales del año. Esta premiación era muy prestigiosa para los artistas, quienes aspiraban a poder llevarse a casa una estatuilla con forma de astronauta bañada en plata. En la década de los 90's, MTV fue patrocinador de la escudería Simtech de la Fórmula 1. Finalmente, con el paso de los años, MTV fue cambiando tanto que la música se convirtió solo en una sección más del canal, y no en su razón principal. Por lo que en 2011 decidió cambiar su logotipo, eliminando la frase Music Television, dejando en claro que ahora no era un canal únicamente de música. Pero en 2016, MTV anunció que volvería a incorporar al logo la frase Music Television, buscando de esta manera volver a sus raíces, incluso poder relanzar el programa Unplugged. Pues bueno, ya que vimos esta historia, ahora sí podemos continuar con el video. Aquí tenemos al Funko de MTV nuevamente, y lo primero que nos damos cuenta es algo que a mí me gustó mucho, bueno, no sé si a ustedes les guste este efecto, pero en todas las partes, aquí tiene un efecto tornasol, simulando como un disco, me parece. Por ejemplo, aquí todas las letras de MTV Moon Person, el logo de MTV y el 18, tienen efecto tornasol, es decir, que cambian de color con el sol. Aquí nos viene un sticker que dice Classic Icon, que tiene igual un diseño de efecto tornasol, pero este ya no funciona con la luz. Ahora sí pasamos de este lado, y tenemos aquí a la estatuilla, que como ya lo vimos en la historia, pues es un premio. En este caso, pues aquí dice Video Music Award. Aquí pues viene igual en tornasol, igual el 18, y por acá atrás nos aparece el diseño de la estatuilla real, o sea, la foto de lo que les daban a los artistas aquí de MTV. Aquí nos aparece otra vez el Funko, y de fondo tenemos el logo muy clarito de MTV, como si fueran las estrellas. No sé si se alcanza a distinguir. Ahí se alcanza a ver una M en este lado, aquí M, y aquí se ve la T. Pero bueno, acá nos aparece MTV Moon Person, acá nos aparece Escondidito, y el 18, pero este ya no viene en efecto tornasol. Ahora sí, nos podemos dar cuenta que este, esta estatuilla, en la parte de abajo, está pisando el logo de MTV. No sé si se alcanza a distinguir. Espérenme. Ahí. Ahí está pisando el logo de MTV, así como también la bandera de MTV. En este caso, pues MTV viene recortado, solo el logotipo, no como antes, como vimos en algunas fotos de la historia, donde era una bandera con el logo. Aquí ya nada más está agarrando el logo como bandera. Y pues nos viene lo clásico que viene escondido acá, y pues es todo. Por acá abajo nos viene el código, que nos asegura que sea un Funko original. Y pues de este Funko no hay mucho que decir. A mí me gustó muchísimo, porque pues tiene gran historia MTV, es una televisora muy grande, y pues está muy bonito. Me gustó que le hayan puesto efecto a las letras, no a todos los Funkos se las ponen. De hecho es el único Funko que tengo yo, con este efecto en las letras, no sé si existan más. Entonces pues yo espero y les haya gustado este video, pero no nos vamos sin dejarles las tomas, así que pues vamos a ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!